Estos otros dos ejemplos se pueden resolver también por productos notables. Decimos, el primer término al cuadrado, x al cubo al cuadrado es x a la sexta, menos 5 menos 7 es menos 12. Como son del mismo signo, se repite el signo y se suma. Se anotan las letras a y x al cubo en orden alfabético, primero la a, luego x al cubo. Multiplico menos por menos más, 5 por 7 es 35, y a elevado al cuadrado. De la misma manera se resuelve este último ejemplo. n a la séptima al cuadrado, sería n elevado a la 14, menos 8 más 5, como son de signos contrarios, se anota el signo del mayor y se resta, quedaría 3. Luego se anotan las letras, n a la séptima, p a la quinta, en orden alfabético, primero p y luego n. Y por último, multiplico menos por más menos, 8 por 5 es 40, y b elevado a la quinta al cuadrado, sería b elevado a la décima. Y esa es la solución. Ahora, es momento de practicar. Realice los siguientes ejercicios. 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 Gracias por ver el video.